¿Qué es la etapa embrionaria de nuestro artículo? Descriptivo de los resultados hasta ahora encontrados en esta investigación. Hay algunas preguntas que recorren este capítulo basado, por ejemplo, en cuáles son las similitudes y diferencias entre los modelos de protección por desempleo. ¿En qué se parecen los modelos de desempleo en cuatro países donde estos modelos o estos seguros existen? Partimos de la primera base, países donde el modelo de seguro de desempleo existe como tal. Por otro lado, si existen tendencias comunes en torno a las políticas de protección por desempleo. Tomando en cuenta cierto contexto, alto volumen de desempleo, es decir, una cantidad importante de personas desempleadas más allá de los valores relativos, el incremento del empleo temporal, la tiempo parcial, la subcontratación, la externalización, la alta rotación en el empleo, entradas y salidas. La característica, que nosotros ya la teníamos hace rato, pero Europa la viene manifestando con mucha fuerza, sobre todo en la última década, de los bajos salarios. Por otro lado, qué implica la institución de protección de desempleados ante las variaciones de los ciclos económicos, los procesos recesivos, los procesos de crecimiento. Y, obviamente, lo que está de trasfondo en términos de integración social o de perspectivas morales, colectivas, que tiene que ver con el riesgo de pobreza, el riesgo de pobreza severa, y acá estamos hablando de alimentos. Y, por otro lado, la conflictividad social cuando no hay seguros ni protecciones en torno al desempleo. Bien. ¿Qué es lo que se dice actualmente con respecto a... ¿Se ve bien o no? Está medio cruzado, pero bueno. ¿Qué se dice acerca de... o cuáles son las conceptualizaciones positivas y negativas en torno a los seguros de desempleo? Acá es importante observarlo porque no necesariamente responden a la lógica conservadora, liberal o socialdemócrata, o el conflicto entre mercado y Estado, ¿no? Sino que son cruces, incluso, que se intersectan entre esas miradas específicas sobre la sociedad, ¿no? Como positivas, por ejemplo, está la idea del sostenimiento del consumo, ¿no? Estabilizar la economía a partir de ingresos a un grupo poblacional, específicamente, mantener la demanda agregada, sostener actividad, retener cualificaciones, producto de desocupaciones estacionales, por ejemplo, en ciertos rubros específicos, como el turismo o la cosecha agropecuaria, etcétera. Reducir el riesgo de pobreza y conflicto social, ¿no? Es otro elemento importante a tomar en cuenta. Las oportunidades que genera el seguro de desempleo en torno a la formación y la recualificación del trabajo. Y esta idea que yo les hablaba al principio, ¿no? Un principio moral, durgeniano, uno podría clarificarlo, de cohesión social, ¿no? Es decir, los mecanismos por los cuales quien ha trabajado y en un momento determinado se encuentra en estado de desempleo, pueda tener un reaseguro o un proceso de contención societal. Como negativo, ¿no? Los aspectos negativos, sobre todo en aquellos países donde los seguros de desempleo han sido más consistentes que los nuestros, específicamente, nuestro me refiero a América Latina, ha sido el riesgo de desincentivar el retorno al mercado de trabajo, ¿no? Un ida y vuelta continuo, producto que los seguros pueden compensar en su temporalidad, tiempo suficiente para restarse o sumarse en forma parcial al mundo laboral. Por otro lado, la creación de empleo con desgrabaciones puede generar un riesgo de sustitución de empleo estable por empleos precarios, producto de la cantidad de imposiciones que se pueden generar en esas condiciones de empleo formal, producto de garantizar recursos para los periodos de desocupación. Los gastos pueden impactar en los costos directos e indirectos del trabajo, porque depende de quién los pague, ¿no? Recuerden, ahora lo vamos a ver en una síntese de cómo funcionan los seguros de desempleo en estos cuatro países, pero pueden ser tres los actores que paguen potencialmente ese seguro de desempleo. El Estado, las empresas y o los trabajadores. Los efectos que tiene sobre la competitividad, desde la versión principalmente empresarial, el elevado gasto público cuando no hay condiciones para solventar potencialmente altas tasas de desocupación, el principio moral de responsabilidad individual, y después otro aspecto que es más rioplatense, el riesgo que implica el seguro en torno a la flexibilización laboral, por el cual genera tensión, incluso una tensión que puede ser contradictoria para el caso europeo, pero no tanto para el caso rioplatense, que es sostener los procesos de indemnización por despido sobre los seguros de desempleo. ¿Cuáles son los contextos? Por ejemplo, si nosotros miramos la deuda pública en relación al Producto Bruto Interno, los movimientos, por ejemplo, españoles son sorprendentes, si uno los mira del 2006 al 2013, luego se estabiliza, producto de que es probable que... Hay muchas lecturas. Una lectura probable es que el PBI crezca en la misma magnitud que la deuda en ese periodo, o que la deuda se achica y el PBI queda en ese mismo estado. Pero acá lo particular es Argentina, que es el verde. ¿Está en verde ahí? Sí. En verde, ustedes ven un decrecimiento hasta el 2011, el efecto crisis 2012, y el comienzo de su acentuación a partir del año 2017. En 2019 hay datos proyectados en Argentina, tanto por el Banco Central como Cepal, que sitúan la deuda pública argentina en relación al PBI, cercano al 120%, muy cerquita de Italia, por ejemplo, y arriba de España. A pesar que España también los sitúa, hay proyecciones que se los sitúan en esos valores para 2019. Y el caso uruguayo más estable. No sé si está por ahí boado, ya se fue. Bueno, el caso es más estable. Y en la situación de desempleo, no está Agustín, que teníamos siempre un debate con Agustín, que me decía siempre que los valores argentinos eran tremendos, que eran disruptivos para los análisis de evolución. Acá, fíjense España. Las tasas de desempleo españolas son vertiginosas, además, a partir del año 2007-2008, que salta de un dígito a colocarse arriba del 25. El caso uruguayo es relativamente estable, aunque empieza a aumentar a partir del año 2017. El caso argentino empieza a aumentar a partir del año 2015. E Italia se estabiliza y tendencia a la baja desde el año 2013. Ese es el contexto, digamos, uno puede tomar muchos indicadores, pero acá seleccioné dos para no aburrirlos. Acá, mi idea es que no observen con telescopio... ¿Cuántos minutos me quedan? Mi idea no era que vean con telescopio los contenidos de los programas, sino que mi idea era que no entiendan nada, entonces a mí me daban tiempo para decir cualquier cosa, pero no. Bien, bien, bien. Ah, bien, perfecto. Acá hay un par de datos que me parecen interesantes y que ustedes quiero que sepan. Por un lado, Argentina, el trabajador no paga nada. Es decir, para su seguro de desempleo no paga nada. En Uruguay su cotización es de 12,5% de su salario bruto. En España, 4,7% y parte destinada a desempleo, 1,6% temporales, 1,55% indefinidos. E Italia, 1,3%. ¿Estoy bien con 1,3%? Bien, perfecto. El empleador en Argentina paga entre el 0,9% y el 1,1%. Depende del periodo. En general es el 1% lo que paga. Todo el resto, el Estado. Bien. En el caso uruguayo tenemos problema para separar cuánto efectivamente aporta el empleador para el fondo del seguro de desempleo, pero está dentro de un paquete que es el 12,5%. El Estado financia los déficits. En el caso español es mucho más elevado y acá ya empezamos a entender por qué también la diferencia de los montos. Bien, que los montos de España y de Italia son cinco o seis veces mayores que los montos, son los desocupados de Argentina y Uruguay si uno estandariza la moneda, ¿no? Por ejemplo, dólares PPA, ¿no? Método del Banco Mundial. En todos los casos, financia déficit el Estado si los recursos no son los suficientes para solventar a los desocupados. La duración, que es otro dato, uno se podría preguntar por familiares, amigos, etcétera, más allá de la investigación, cuánto dura ese desempleo. En Argentina son 12 meses, pero es decreciente, con un límite muy bajo, en dólares PPA es aproximadamente 200 dólares PPA por mes. 12 meses, pero es decreciente. La mitad de ese recurso, es decir, pasa 100 dólares PPA a partir del quinto mes. En el caso de Uruguay es de 6 meses, pero también es decreciente, aunque se toma en cuenta su carga familiar. En el caso argentino no se toma en cuenta el último salario, es un monto fijo, sin importar cuál era la actividad que tenía. En el caso español es el 70% del último salario y declina y va desde los 6 a los 24 meses. Italia, el 75% y declina y va hasta los 24 meses. Esa es la particularidad. Luego las condiciones de elegibilidad lo ven después en el artículo. Modelo de análisis, nosotros tomamos 6 indicadores basados también en el trabajo que presentó Antonio ayer con la idea de los indicadores predistributivos y postdistributivos, predistributivos que se dan en el marco del empleo, en el marco del mercado laboral, que tiene que ver con las tasas de desempleo, las tasas de ocupación por falta de horas de trabajo y las tasas de empleo informal. Gran nudo problemático para el caso latinoamericano y especialmente en Argentina, más que Uruguay, donde la tasa de empleo informal es aproximadamente el 40%, pero si uno separa los asalariados informales de los cuentas propistas informales, es más o menos 20 y 20. O sea, ¿se entiende? El empleado informal, el asalariado informal en Argentina es del 20%. Digo esto porque uno a veces lo mete en el paquete del 40 y no es tan así, porque en ese otro 20 están los famosos cuentas propistas de baja calificación, la pobreza estructural, el changarín de feria, etc. Bueno, y después tenemos los indicadores de postdistribución, que son las tasas de cobertura por protección de desempleo, y ahí es donde empieza a aparecer el tema de la informalidad. La tasa de sustitución del salario a través de protección por desempleo y la tasa de población en edad de trabajar que reciben subsidios. ¿Bien? En base a eso hemos creado estos modelos que toman en cuenta, por un lado, la informalidad del empleo y la tasa de desempleo, y por otro lado, los subsidios y protección. Podemos ver, por ejemplo, en ese cuadrante, esto no tiene un láser, ¿no? Sí, sí. ¿Puedo ver? Ah, sí, ahí algo ven, ¿no? Un cuadrante que serían los países latinoamericanos que tienen débiles sistemas de protección por desempleo, baja cobertura contributiva, ¿no? Más que nada porque o el sector empresarial no lo quiere pagar, o los sindicatos para garantizar que los empresarios por lo menos paguen la indemnización por despido, presionan más bien por ese proceso de indemnización que por el seguro de desempleo. Tomando en cuenta, además, que el seguro de desempleo en casi todos los países cubre principalmente al sector privado y no al sector público. ¿Bien? Tenemos alto volumen de informalidad, ¿no? En economías no coordinadas, como se mostró en el trabajo de ayer. Luego los países mediterráneos, donde tenemos España e Italia, pero con la siguiente característica que separa España y Italia, ¿no? Alto desempleo, pero también alta cobertura, ¿no? Subsidios, sustitución de ingresos en economías coordinadas. Y luego los países neocorporativos, donde ahí encontramos alto subsidio, protección por desempleo, sustitución de salarios, y en general bajo desempleo. También en procesos de reforma, pero esas reformas, recuerden, se dan en base a los contextos sociopolíticos de la administración gubernamental, ¿no? No son reformas que se dan así per se. En los modelos comparados, Argentina y Uruguay, en estos dibujitos, acá lo interesante es ver cómo en el diagrama de Argentina y Uruguay el empleo informal es la principal característica de diferenciación en relación a España e Italia, ¿no? Esa deformación, esa joroba que nos sale acá, ¿no? Es el empleo informal. ¿Bien? Porque esto puede llevar a falsas interpretaciones. Si uno observa el seguro de desempleo argentino en relación al empleo formal, es muy elevado en realidad. ¿Bien? Sobre todo es muy elevado en aquel segmento que necesita un reaseguro ante las condiciones de desempleo y la incertidumbre de conseguir otro empleo. ¿Por qué? Porque hay otros grupos sociales donde la pérdida de empleo no implica necesariamente mecanismos necesarios de reaseguros o de incertidumbres mayores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos como tendencias en base a estos datos? Por un lado, articulación de políticas pasivas y activas, ¿no? Procesos de condicionalidad y activación de esos seguros. Agotamiento de las prestaciones contributivas por desempleo de larga duración, principalmente en Europa. Todos los países están llevando a límites con respecto a los 24 meses. El freno a las jubilaciones anticipadas de los desempleados, intermediación diversificada en el mercado de trabajo, una reactivación de los programas de formación y recualificación profesionales, está prácticamente en los cuatro países, unos con mayor eficiencia y otros en menor sentido. Y la aparición, obviamente, el crecimiento del tercer sector, asistencialismo ante el riesgo de pobreza severa, específicamente en este contexto. Hay más ideas, pero no las voy a desarrollar acá. Y por último, algunas conclusiones. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias de estos modelos de desempleo? Son sistemas obligatorios de seguros por desempleo, la financiación pública del déficit, como lo vieron en el cuadro, la contribución desigual de trabajadores y empresarios en los cuatro países, o sea, cada uno tiene mecanismos propios de incidencia sobre el seguro de desempleo. La informalidad es el gran... Bueno, acá nosotros lo definimos como lastre. Es el contexto cultural, económico, productivo, basado en esos procesos que ya se vio en los capítulos anteriores de la heterogeneidad estructural, que en el caso latinoamericano genera condicionalidades en las que la población desocupada proveniente del seguro informal no cobra seguros, sino que transferencias de ingresos bajo otra modalidad. Y luego, debates que existen en la Unión Europea, por ejemplo, la protección supranacional del seguro de desempleo, algo absolutamente inexistente en Mercosur y menos aún con la presencia de Bolsonaro en el Brasil. ¿No? ¿Está bien? ¿Está Graciela por acá? Ah, bien. Bueno, y... ¿Existen tendencias comunes? Bueno, en general, curiosamente, las secretarías y ministerios de trabajo tienden a reunirse, tienden a articularse. Es más, hace muy poco, cerca de Toulouse, hubo un encuentro de secretarios y ministros de trabajo sobre el seguro de desempleo, ¿no? a debatir en torno a los ejemplos, las especificaciones en torno a las condicionalidades, a la articulación, a los procesos más innovadores como la mochila austriaca, etcétera. La formación del reciclaje profesional, la aparición en el último tiempo de las políticas sobre la seguridad y salud en el empleo, ¿no? Que empieza a ser vital hoy en día, sobre todo por la aparición de trabajos riesgosos como los riders o trabajos como el caso latinoamericano que contemplan poca protección como es el trabajo de la construcción y cierto trabajo del sector agrícola. Hay tendencias similares, aumenta exigencia para políticas asistenciales producto de los ingresos, tomando en cuenta además que a veces nos olvidamos que los países latinoamericanos hasta mediados de la primera década del 2000 no tenían transferencias de ingresos a su población que no tenía salarios, que no tenía ningún beneficio, o sea, para América Latina esto es muy novedoso, ¿no? Data del 2005 para acá que la población que no tenía ingresos hoy los tenga. Bueno, discusiones generales como la inestabilidad de los sistemas de protección de desempleo, la dependencia del ciclo económico y luego las diferencias más sustantivas, más estratégicas como muy bien lo relatan Vincenzo, Fortunato y Antonio Artiles que tienen que ver con las diferencias de las economías coordinadas y las no coordinadas. Bueno, muchas gracias. Gracias.